¡Ey! 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 ¡Buenas a todos! ¡Un nuevo video! Ahí estamos en Need for SpinoLimits, pues mira, pues pueden ver de fondo que está conectado por mi internet de transarmundista de Latinoamérica, claro. Bueno, hoy pues vamos a jugar un pequeño fragmento de la campaña, pues claro, el juego me instalé hace 3-4 días y avanzó poco realmente, así que nada más. No sé si subiré más videos de Need for SpinoLimits, realmente depende del apoyo del video porque, no sé, o sea, obviamente seguiré con Call of Duty, pero Need for SpinoLimits no lo hace, así que vamos allá. Otra nueva campaña. Vamos, aquí estamos en lo que sería el tercer capítulo, si no me equivoco, y vamos para acá, Cazador. Elegir coche. No me quiero poner las cosas fáciles, así que vamos a ponerme el Dodge Charger y ver qué tal me va. Tengo menos PR que la tipa esta de Kim, pero bueno. Es para no ponerme las cosas fáciles. Aquí estamos con nuestro buen Charger. No ha sido fácil, pero bueno, así no me importa. Vamos, supone que la tenemos alcanzada. Supone que está tan difícil, claro, está. Aunque las carreras me parecen un poco fáciles comparadas con los mejores Speed, o sea, hablo de mente que está tan difíciles comparadas con los 10 metros. He de decir que intenté derrapar, o sea, no, 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 no. Sorprendente, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, que a 20% de carrera, pero lo puedo ganar todavía. Eso. Ya no fallo aquí y listo. Ganamos. Ganamos. Sí. Bueno, sí, ya. Todo bien. Claro, por un segundo le gané. Ganamos, sí, reputación. Ajá, ajá. ¿Importa una ficha? Volante de inercia. Aunque son discos de freno, en verdad eso, pero bueno. Listo. Termina el capítulo para desbloquear series de coches. La serie de coches realmente ya la tengo desbloqueada. Bueno, esta cosa, esta cosa muy rara. Por el PR no puedo usar el Charger, pero el... el Unicorn lo vamos a dejar para desplegar. Vamos a ver el M3 Cupe. Que de los carros que tengo, solo me deja usar el Unicorn o el BMW. Así que vamos por el BMW. Porque yo creo que el Unicorn está demasiado chetado, ya. Vamos a encontrar a Deizuke, que lleva el mismo auto que nosotros. Es el mismo modelo, M3 Cupe. Ah, bueno, 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 sí, no me importa. Deizuke, callate. A ver si es perfecto aquí. Y listo. Lo tiene primero bien, no me parece mal el turno que tiene para el M3 Cupe. Eh... O sea, yo puedo comprarme un auto en la realidad. Aunque no me compraría el Cupe, la verdad, me compraría el GTR. Estoy fan del M3 GTR. Listo. Madre mía, estoy con un tránsito. Pero ganamos aún así. Capítulo completado, papá. Así se ganan estas carreras. Esto me recuerda al M4 Speedo Underground. No sé por qué, pero me recuerda a ese juego. Que yo lo jugaba mucho antes en la PlayStation 2. Entonces, pues, continuamos a ver qué más podemos hacer. 45 de reputación, ya casi subo a nivel 16. A ver, piezas, faltan 7 más. Sí, puedo mejorar la fase del BMW. Esto, derrotamos a Gaisuke este hijo de madre. A ver, a ver, qué más tenemos por aquí. Ehm... Capítulo completado. Obviamente, luego, pues, vuelvo a repetir alguna que otra misión para... Puedo conseguir más fichas, pero, o sea, más cosas. Ah, nivel 16 ya. Ehm... Bueno, 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 sí, ya, ya. Juego y mi madre. Cargada. Aclamo esto también. Estos dos de oro. Ehm... Y bueno, ehm... Tengo un siguiente fase, pero primero vamos a ver qué tal... Mi... A ver si puedo mejorar algún auto, claro. O sea, de los autos buenos, ¿cuál puedo mejorar? Ehm... Si quiero... Ehm... Mejorar el VRZ. Aquí el motor. Palante de inercia, cosa más rara, pero bueno. Ehm... Pues eso sería todo, ¿no? Para... Nuestro... Para mi Subaru VRZ. Los demás no lo van a mejorar, o sea, es una estupidez realmente. Mejorar a los otros. El Fiesta y el... Toro Toyotatueno. Vamos a jugar... Otra misión de aquí y... A ver qué nos depara. Misión de cazador. Ehm... Ehm... Eh, voy a jugar con... El Mustang Unicorn solo por los lolis. Por los lolis. Eso. A ver, contra Chris, que lleva un Ford Mustang Boss. Buen auto, buen auto, la verdad. Y aquí estamos, con el FUNICON. Si no me equivoco, este Ford Mustang... O sea, se llama... Aquí se llama FUNICON por... El tipo de auto que hay. Pero realmente, eh... O sea, el diseño, o sea, el modelo del auto es Ford Mustang GT de 1965. Pues si no sabían. Buena curva aquí con Mitro, papá. Con Mitro. Que carrera más fácil. Tan corteca. No, no, no. Que decepción para otra carrera en el Ford Speed. Bueno, bueno. Si, deja de hablar. No me importa. A nadie le importa. No, no, no. No, no. no me sobra para grabar y editar así que mis vídeos son solamente son bastante cortos y con poca edición pero bueno esta salida perfecta mi trabajo al aire tontito en la cifra aceleramos un poquito de atrapa para que rompe con el micro óxido en el fósil perfecto nuestro buen charger ahí lo mío me dieron un nuevo camuflaje o sea camuflaje yo estoy un poco tonto de jugar con vinilos para el auto para cuando quiera atonear el auto abrazadera listo y voy a jugar la de contrarreloj voy a usar el m3 bmv m3 cupe 1999 luego me cambio la foto de perfil claro está ahí porque aquí fue madera usualmente no uso el foto de perfil de estas pretras nada si soy capaz de cambiarme la luego nada si soy capaz de cambiarme la luego nada si soy capaz de cambiarme la luego en la cifra no 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 rp premio misterioso a ver ojalá me tocan los discos de freno y me toca los discos de freno es casi se así es como se eligen las cosas jajaja listo no se va a mover también la de entrega pues a ver con qué autos con un lotus exige cop 380 ok ok yo dije que solía mover hasta el anterior pero tampoco es que sea tan largo el vídeo así que vamos a jugar esta también y ya estaría en así deja de hablar hombre chica no quiero saber nada pero feliz y buena salida no vaya del auto no se va a ser perfecta bueno 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 aquí lo hacemos perfecto entramos derrapando a la curva y perfecto éxito no así entrenador me exige no sé pura gente de plata que tiene todos los autos pura gente de plata eso no puede normal en una pieza de este coche y ahora me faltan 34 más para tenerla sorprendente me ilusionan solo me ilusionan y luego me botan bueno listo eso es todo realmente vamos para atrás no para atrás nos vamos para atrás y listo que estamos por ahora si para despedir vamos mejor a garaje y así despedimos con un auto de fondo qué grande qué grande vamos a despedir con el charger de fondo me encanta el charler la verdad bueno ahí tenéis espero les haya gustado bastante el vídeo recuerden apoyar claro está y bueno es todo adiós